Realmente preocupante, Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho trabajo, imagino, ¿no? Después de las declaraciones del presidente del día de ayer. ¿Qué está generando en el arco político la decisión de Alberto Fernández y el anuncio que hizo ayer? Mirá, es un poco difícil de comprender el objetivo del presidente, porque en realidad el tema de la modificación de la Corte, de su funcionamiento, su integración, es una discusión que ya lleva muchos meses sin ningún tipo de progreso. Recordarán ustedes que hacia fines del 2020, una comisión de expertos que había sido convocado por el propio gobierno, le remitió un informe muy voluminoso con muchas reformas judiciales, entre las cuales estaba la modificación de la Corte. El primero de marzo, cuando se hace la apertura de las sesiones ordinarias al Congreso, uno de los temas centrales de Alberto Fernández fue modificar el funcionamiento de la Corte. Sin embargo, ya sea por falta de voluntad política o porque no tenían el número necesario, nunca hubo un progreso en ese sentido. Con lo cual, yo te diría que es como perro que ladra no muerde, porque el tema quedó allí en un impas. Incluso, la cuestión más concreta que tiene el gobierno para incidir sobre la Corte, que es cubrir la vacante de Elena Highton, quien se retiró el año pasado por cumplir 75 años, tampoco hay un nombre, no hay un debate, un nombre de consenso para poder proponer. Con lo cual, es relativamente inconducente tanto la organización misma de la movilización como el embanderamiento del gobierno. La única razón que uno puede interpretar es tratar de hacer punta en un tema en el cual contrasta esta idea de tener un enemigo que aglutine hacia adentro con un mensaje que yo te diría que es bastante ameno para el sector más duro de la coalición gobernante y donde Alberto un poco puede sacar credenciales de congraciarse con ese sector y desviar un poco la atención de los temas más críticos, en particular el Fondo Monetario, tema pandemia y ahora también la cuestión de la Corte. Yo creo que es mucha retórica y poca posibilidad de que se traduzcan hechos concretos. Ahora, en este contexto, yo pensaba hoy también en este contexto de ola de contagios tremenda, ola de contagios por coronavirus, récord, más de 100.000 casos diarios. ¿Convocar y avalar una marcha? Bueno, es que por eso digo, no tiene ninguna lógica real porque no es una marcha que pueda generar un efecto concreto. En primer lugar, hay una cuestión institucional que es un poco lo que plantea Rodríguez Larreta respecto a la división de poderes. El propio Alberto Fernández, antes de ser presidente, tenía una opinión totalmente distinta, no solamente del funcionamiento, sino de los integrantes de la Corte. Decía que con cinco miembros estaba bien y tenía una opinión favorable por los integrantes de la Corte. Bueno, yo creo que es uno de los aspectos donde él termina recostándose para, en esta idea del equilibrista permanente y dar un poco de, yo te diría, argumentación retórica al sector más duro que es muy hostil con la justicia en general y con la Corte en particular, identifica como un enemigo a la Corte porque claramente la Corte viene de un fallo que, digamos, generó ruido que tiene que ver con el tema del Consejo de la Magistratura, tiene pendientes cuestiones muy importantes como la cuestión del planteo de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hace poco no más hizo un fallo a favor de dos provincias, de que el Estado Nacional tenía que acelerar la devolución de fondos a esas provincias. Después tiene cuestiones, recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en alguna de las causas por corrupción en las que tiene que pronunciarse. Entonces, esto es una escalada verbal, recordarán ustedes la mala reunión que tuvieron el Ministro de Justicia con la Corte hacia fin de año. Es decir, ha identificado a la Corte como un enemigo del gobierno con el cual se siente cómodo, con el cual aglutina al frente interno, a diferencia de lo que pasa con otros temas como el Fondo Monetario donde genera muchísimas más divisiones. Sí, no es la primera vez, Jorge, como bien decías, que el kirchnerismo avanza sobre la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que te quiero preguntar es porque el presidente hace mención a que la Corte tiene serios problemas de funcionamiento. Uno entiende también que el objetivo de máxima del kirchnerismo, de Cristina y su grupo político, es ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema. Pero eso en este contexto es bastante difícil porque no están los consensos políticos. Absolutamente, no tienen posibilidades de modificar el número, sería muy difícil que logren tener un consenso en un momento en el que están más debilitados políticamente en el Parlamento después de la última elección. Y es más, como te marcaba recién, ni siquiera han podido avanzar con la designación de quien reemplace a la jueza Hayton, Elena Hayton. Es decir, para la cual necesitan una mayoría calificada en el Senado para prestarle acuerdo a quien podría ser su reemplazante. No tienen número para reemplazar a Hayton, tampoco para impulsar un cambio en el número y yo creo que tampoco para introducir reformas en el funcionamiento de la Corte que supuestamente era el tema que el gobierno quería impulsar y que esa comisión de expertos que se expidió hace poquito más de un año le había recomendado. Ahí hay una discusión, obviamente, si se puede reducir la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema, si ese famoso recurso 280 por el cual la Corte se expide sin dar argumentaciones, tiene que aplicarse en cualquiera de los casos. Todas esas son discusiones que se podrían llegar a dar. No veo en este contexto político de extrema polarización, de extrema tensión entre oficialismo y oposición que pueda llegar a haber un acuerdo sobre este tema. No, de hecho todo lo contrario porque creo que en algún momento ayer en la nota que da el Presidente de la Nación dice, algo tiene la oposición con la justicia porque cada vez que nombramos a la justicia la oposición estalla, sale a hacer declaraciones. ¿Sabe que ahí hay un tema que genera rispideces? Bueno, sin duda, primero genera rispideces porque las credenciales institucionales del oficialismo no son buenas, en segundo lugar porque no tiene el número y de hecho recordemos que no solamente nunca avanzó ningún proyecto de modificación de la Corte sino que en el Diputados se le estancaron los proyectos de lo que se llamó la Reforma Judicial que era una reforma de los tribunales de Comodoro Pi, se le estancó el Ministerio Público Fiscal, una reforma que tenía media sanción del Senado, en el Senado se frenó también en instancias propias la designación de Rafecas como procurador, o sea, la agenda judicial por vía parlamentaria al oficialismo no le ha redituado ningún éxito en los dos años que lleva de gestión y en parte es porque hay un alto nivel de desconfianza, la oposición difícilmente se preste para esa agenda que además, incluso dentro del propio oficialismo, y esto fue un tema que salió muchas veces a la luz durante la campaña electoral del año pasado muchos sectores del oficialismo decían, dejemos de insistir con temas que no son prioritarios para la sociedad, focalicemosnos en los temas económicos en el tema de inflación, en el tema de inseguridad, ese es un tema para la interna nuestra. Bueno, parten por eso y entre otras razones también el oficialismo terminó con falta de sintonía con un sector de su propio electorado. Bueno, ahora vuelven a insistir, me parece que en la búsqueda de un blanco fácil que le permita cohesionar hacia adentro y darle materia para esta, yo te diría, reiteración retórica. Jorge, gracias.